Por jugar a vivir y a empezar de cero Por llenar y vaciar el cielo por amor Volví a ser yo Mírame despegar, ya nos conocemos No somos tan malos, ni fuimos tan buenos corazón Ya te vi venir Y voy a descolgar el universo Solo para mí Y sí, 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 y si arde el mundo porque sí Seremos pólvora que estalla este incendio Que sí, que sí, que sí, que sí No estás, me voy sin ti Que sí, sí, apaga el fuego de esta llama Me vuelvo a la vida Me vuelvo a la vida Si me vuelvo a la vida Por jugar a ser yo Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que sí, que sí, que sí del mundo porque si seremos pólvora que estalla en este incendio que si, que si, que si, que si no estás me voy sin ti que si se apaga el fuego de esta llama me vuelvo a la vida, me vuelvo a la vida me vuelvo a la vida me vuelvo a la vida me vuelvo a la vida